Esa situación en el Estadio Deportivo Cali que llamó la atención por los colores similares de los dos equipos tiene esta consecuencia. Confirmado por Di Mayor respecto a lo que pasó con la indumentaria del cuadro verdiblanco en dicho juego disputado en condición de local. Atlético Nacional jugó el compromiso con camiseta y pantalonetas negras y medias blancas, Deportivo Cali usó el color verde en las tres piezas, pese a la obligación que tenía de usar pantaloneta. Blanca Así se definió con antelación y no se cumplió de parte del equipo, argumentando no tener la indumentaria necesaria debido al cambio reciente de sponsor. La multa a Deportivo Cali así lo informó Di Mayor en la resolución 053 de 2023. El comité impuso la mínima sanción prevista en el artículo 78 del CDU de la FCF, al ser claro que la utilización de Indumentaria diferente a la autorizada por parte de la Di Mayor para los jugadores del club, constituye una infracción a literal B del precitado artículo. Lo anterior siendo claro además que se comunicó al club con una antelación suficiente de la indumentaria a emplear. Resuelve sancionar al club Asociación Deportivo Cali con multa de 5.800.000 pesos, dólar 5.800.000. Del Comité Disciplinario sobre la decisión con Deportivo Cali de conformidad con el artículo 165 del Código Disciplinario Único de la FCF, este comité requirió a la Dirección Deportiva de la Di Mayor, a fin que precisara sí, la Dirección Deportiva delega en algún funcionario adscrito al área la labor de informar a los clubes el uniforme que se debe utilizar para cada partido. En caso afirmativo, ¿qué día y mediante cuál medio se informó al club Asociación Deportivo Cali del uniforme que debían utilizar? El uniforme utilizado el día del partido por los jugadores del club Asociación Deportivo Cali correspondía al autorizado y barra diagonal o determinado por la Di Mayor. En caso negativo, ¿se impartió alguna autorización diferente por parte de la Di Mayor para la utilización de un uniforme distinto al inicialmente determinado y barra diagonal o informado a este club? La Dirección Deportiva de la entidad atendió el requerimiento indicado lo siguiente, la persona encargada es el señor David Mejía se notificó la designación el 19 de julio por medio electrónico la pantaloneta usada por el club deportivo Cali no era la designada. No se realizó autorización alguna para el cambio.